¿Pagan los servicios comunes de agua y electricidad a los propietarios que están en el exterior? Sí, esa pregunta, aunque parezca mentira, nos la hace mucha gente. ¿Qué podría explicar que yo por estar fuera deje de regar el jardín? Cuando yo regrese, yo quiero tener mi jardín bien. ¿Qué podría explicar que yo no contribuya con el servicio de electricidad de las áreas comunes? Y si saquean los carros de mis vecinos una noche. O sea, mire, vecina, usted que nos hace la pregunta, todo copropietario debe correr con los gastos comunes. Los gastos comunes son los que están definidos en la ley de propiedad horizontal que tienen que ver con el mantenimiento, el cuido de las áreas comunes. Así que agua, electricidad, el servicio de la sede urbana, la vida de ese condominio sigue. Usted tomó la decisión de no estar por motivos de salud, de trabajo, de disfrute personal, de realización, de búsqueda de otras opciones en la vida. Usted tiene que seguir contribuyendo con los gastos para mantener esa comunidad. Y aparte, sí, aparte es necesario entender que, bueno, que tiene la vida, si no se va a encontrar el edificio en ruina. No solamente continúan, Génesis, se van a incrementar. Tú tienes que tomar en cuenta que se van a incrementar y que vas a tener que tener una cuota especial, una derrama especial porque, bueno, de pronto se echa a perder el ascensor. Ah, pero es que yo estoy viviendo en Madrid o en Buenos Aires, yo no estoy utilizando el ascensor. El ascensor le brinda un servicio a esa comunidad. Y mientras que yo sea copropietario, yo tengo unas obligaciones. En nuestro canal de YouTube, que se llama micondominio.com.tv, ahí puedes encontrar cerca de mil videos, Génesis, con respuestas a estas preguntas frecuentes.